Kiss me Out of the bearded barley Nightly Beside the green green grass Yo, yo, yo California Dreaming Rocks Lo que deja puesto al arquero Rossi que nunca toca la pelota Que lo toca, claro, por eso lo puedo cobrar Opa, tranquilo, denso Ah, ¡sóloy! Conceito en el color de la oliva A la luz de la oliva No se puede ver el color de la oliva Oh, ¡sóloy! Es una luz de la oliva Pero, ¡sóloy! No se puede ver el color de la oliva En el momento en la oliva La oliva ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? This looks like the top of me So everybody just follow me Cause we need a little controversy Cause it feels so juicy without You so fucking precious when you smile Oh, you touch my ta-la-la Mmm, my ding-ding-dong Swish, swish, fish Another one in the basket Everybody close to me Can't look in the right What are you talking about? Give me your, give me your, give me your Can't you baby, can't you baby Oh, no, 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 no ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Es lo que se hace? ¿Es lo que se hace? ¡FBI, ¡Opera! ¡FBI, ¡Opera! ¡FBI, ¡Opera! ¡FBI, ¡Opera! ¡FBI, ¡Opera! ¡FBI, ¡Opera! ¡Sneezing! ¡FBI, ¡Opera! ¡FBI,Opera! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Snoop Go! ¡Chau! 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 ¡Suscríbete! 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 A 6.2 litre VS Power The Grand Cherokee Track No te llaman y no te llaman I need some sleep You can't go on They ask you how you are You just have to say that you're fine When you're not really fine You just can't get into it I need some sleep You just have to say that you're fine I need some sleep ¡Suscríbete!